Hola amigos de YouTube, bueno en esta ocasión vamos a reciclar, ok, bueno los materiales que vamos a ocupar para esta manualidad es una caja, caja de CD, ok, vamos a ocupar un lápiz, tijeras, regla, silicón líquido o frío y también periódico. Bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar con nuestro periódico que nosotros vamos a reciclar, vamos a forrar nuestra caja de DVD con el periódico, es como un tipo de agenda reciclada, ok, bueno, vamos a empezar, como mi periódico tiene dos páginas, dos páginas que yo voy a recortar, la es, ok, una parte porque no es tan grande la caja de DVD, vamos a recortarla, ya que nosotros la tenemos recortada, ok, vamos a pegarla con el silicón líquido, ok, vamos a hacer esto, vamos a poner esto, vamos a poner resistol y vamos nosotros a pegar, ok, así, y vamos nosotros a ir pegando, vamos a pegar la parte de atrás, ok, bueno, en la parte de atrás vamos a ir pegando, se rompió pero no importa, ya tenemos todo pegado, nosotros vamos a recortar toda esta parte, ok, aquí nos queda obviamente mal, vamos a doblar y vamos a recortar, puede ser con nuestro cúter o con tiras tijeras, voy a recortarlo con mi cúter, ok, bueno, aquí ya se me rompió, miren, se me fijen, pero vamos también a recortar las partes de aquí, listo, nosotros ya la tenemos, así, nosotros vamos a recortar toda esta parte, así queda, y nos queda nuestro tipo de, bueno, esto se rompió, pero no importa, se me rompió, me he dado cuenta, bueno, y así nos queda nuestra tipo de caja de DVD reciclada, hasta puede ser, bueno, ya lo demás quería ver, listo, ok, no, 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 no la quería pegar, solamente la quería ver así para poder meterla acá, es obviamente muy reciclada, con periódico es muy fácil, bueno, aunque a veces se rompe, bueno, pues como es papel se rompe, entonces vamos, vamos a hacer todo esto, y listo, nos queda nuestro, nuestro caja de DVD reciclada, y bien puesta, si la queremos poner un disco, nosotros se hace cuenta que yo voy a poner mi disco, y así nos va a quedar